¿Por qué? ¿Viene perfecto? No, amores, mamá. ¿Qué es esto? Salió a pista, papá. Esta persona salió a pista. No, no, no. No se presta todo. ¿Qué es eso? Pero esto no lo hace cualquiera. A esto me refiero. ¡No, no, no! Hay gente diciendo, a ver qué opina. ¿Qué opina Rebocho de cierre? ¡Probemos, Lino! Tienes muy buen tipo, boludo. Una persona dotada a nivel artístico. ¡Ay, bien, Tomás!